Música Sabes mi amor, cortate bien, no debes llorar, ya sabes por qué Santa Claus llevó a la ciudad Él todo lo apunta, él todo lo ve, él sigue tus pasos, estés donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes, te mira al despertar No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, no intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad Felices fiestas, les desea Twins Culiacán y Estilo de Grande Te observa cuando duermes, te mira al despertar No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, no intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó, Santa Claus llegó, Santa Claus llegó a la ciudad Paladra, que no me gusta mucho, no intentes huir Acontece huirá, pues siempre se tomaría de ti, él sabe todo, no intentes huir Puede, él sabe todo, no intentes huirá todo, no intentes huirá todo, no intentes huirá todo, no intentes huirá todo, no si teverá lo leyendo